Padrinos, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés Bienvenidos a Caribe Cooler Mango Piña Comenzamos Padrinos, ¿cómo están? Les saludo aquí el Andrés trayéndoles este breve review de esta otra de las bebidas consentidas del público mexicano aparte de la de vino tinto y fresa Caribe Cooler Mango Piña de 4.7% grados de alcohol originario de bebidas internacionales de Pensa de Yucatán, México tienen costos de 18 19 pesos mexicanos en Doxo a fecha de mayo de 2020 que también puede disfrutar y bueno, pues vamos a disfrutar de esta icónica y preferida bebida tiene un fuertecillo olor a mango y el deleite es que está un poquito acerito al final con la piña pero esto también es una de las bebidas más consentidas que también yo sugiero con las mezcaribes como les platiqué mezcal de 250 300 baros de buena marca caribe cooler un poquito Sprite unos hielos mezclan bien y estas son las mezcaribes pero en fin una bebida la puedes acompañar con cacahuates y donde te gusta la chela si no quieres pistear pues tequila cosas y eso sí digamos que es otra de las líneas alternativas para gente que quiere así como que puta me cayó mal o quieres o puedes usarlo como como una bebida para revivir una cruda y pues bueno situaciones de ese tipo pero no vamos a continuar con el último detalle vamos a checar muy bien padrero igual nomás quería comentarte que platicando en breve este les adelanto estos videos porque como si está un poquito fuerte la situación puede que me ausente no tanto medio mes unos 15 días por situaciones de de preparación de de unos de mi negocio y que por cierto luego les traeré review unos regalillos y que va a haber otro canal relacionado con el con el negocio pero pues aquí seguimos el cotorreo entrepisteando y todo eso y bueno pues vamos a ir rumbo al al tercer pues ya un poquito más del mes el 4 de junio cumplimos los tres años gracias a ustedes los suscriptores de antaño empezamos esa aventura y pues vamos poco a poquito esto no acaba todo sigue normal y bueno la bebida que puedes disfrutar cardiove cooler dice te la estás tomando de putazo está tan buena dices una dos tal vez tres si no eres fuerte profesional o olímpico con una tienes dos tienes que es suficiente pero le gustan los cacahuates esta va con más con la carne una carita asada unos cacahuatillos y pues por qué no también postres no creo pero bueno ya luego les platicaré paremos espero que te haya gustado una bebida muy sugerible de la casa el consentido de la de la respuesta del público mexicano compártelo vive disfrutala suscríbete es gratis y nos estaremos viendo por la otra gracias por seguirme nos estaremos viendo en los siguientes capítulos cuídete ahí te ves arriba